Música Tenía fama de bandido, vivió siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomo Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Ramiro cruzó nadando, el famoso río Bravo Y así llevó aquel encargo Música Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música Pasó la prueba de fuego, para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Con hierba y cajal de parque Y el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Música Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Música Música